Hoy jugamos a Family Food de la editorial Funtastic. Vamos a ver cómo se juega. Family Food es un juego competitivo donde tendremos que ser el jugador más rápido en conseguir un menú equilibrado que tenga fruta, verdura, cereales, lácteos, proteína y legumbres. Pero cuidado porque hay un montón de comida basura. Mezclamos todas las cartas y las colocamos boca abajo en el centro de la mesa. Jugaremos por turnos. En nuestro turno robaremos una carta y se pueden dar las siguientes opciones. Que sea una carta de alimento saludable con lo que podemos colocarla en nuestro círculo de menú. Si ya tenemos este tipo de alimento podemos guardarla a modo de despensa colocándola encima del alimento repetido o cambiarla por alguna carta del mazo. Si robamos una carta comodín podemos utilizarla como equivalente a cualquier alimento saludable. Si robamos una carta de comida basura la dejaremos a nuestro lado. Pero ojo, en el momento que tengamos tres deberemos descartarlas junto a uno de nuestros alimentos saludables. Si robamos una carta tenedor podremos robar cualquier carta que tengan nuestros oponentes en su zona de juego. Si no tienen descartaremos esta carta igualmente pero podremos robar otra. Si robamos una carta avería deberemos descartar dos de nuestros alimentos saludables junto a ella. Si robamos una carta podrida descartaremos una carta de alimento saludable de un oponente. Y si no tiene descartaremos esta carta igualmente pero podremos robar otra. De esta forma seguiremos jugando hasta que alguien consiga los seis tipos de alimentos saludables en su menú. Y se proclame ganador de este Family Food. ¡Bua! 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 Gracias.